tengo pensado mudarme de sitio tengo pensado mudarme al pueblo irme al pueblo a vivir porque me siento mucho sé que va a ser difícil bueno la casa la puedo dejar lo que pasa que todas las pertenencias como puede hacer para llevarlas hacia allí dando viajes no porque para construir eso de los enemigos eso es una construcción que es difícil y que es grande y todo sabe y eso quiero hacerlo cuando esté en un sitio bien asentado a ver que lo estará sentado puede mudarte normal y hacerte una segunda casa como la de vacaciones si quiero dejar esta como la de vacaciones y la otra hacerme como si fuera una fortaleza pero que me falla se hacerme rollo castigo mira voy a enseñar otra de las novedades vámonos vamos juan quiero hacer todas las granjas esas quiero ponerme pero todo 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 lo que a tope ya sé más o menos dónde está el pueblo mira ve inicia de un caminito porque lo estuve pensando seriamente el hecho de mudarme sabe entonces pues para ello lo que pasa como ha subido entonces lo que no sube te pasa digo juan ahora ahora entonces desde el viaje y de gps eso aquí dejo creo que estaba pasando eso sí creo que estaba pasando es sí 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 porque también quiero enseñaros dónde me quiero mudar si no tengo lo pensado esto son el de mis noches que me ponga aquí aburrido a echar el rato sabe como me pongo a pensar división o estoy si hago lo otro sabe para el canal y si hago esto para el capítulo esto que es tu hielo no se puede fijar hoy que mal tío no me he cogido no me he cogido una valla que mal hola 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 como repara esto que pasa vale 7 ahí está ahí está ahí está el pueblo esto he llegado he llegado ya de memoria a la aldea y a la de la casa casi 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 llego de me voy a la casa como hace noche tío ya necesito una valla tío ahora puedo dejar ataba aquí si aquí te vas a quedar voy a enseñar una cosita la solución hay una solución muy simple sabes que vas a dejar mucho del pueblo a tu primera casa sí porque si quiero hacer el traslado sí qué pasa guapetón qué hace porque te hiciera así que sea te asusta de dejar torchas en el camino para marcar el camino sí 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 es buena idea de tíos qué bonitos ojos tienes bien candida pues mira lo que lo que quiero hacer no está lo estado planeando y todo mira esto todo ese terreno ahí donde me quiero hacer mi casa todo eso quiero que sea mi nueva casa mira todo eso estuve estuve aplanado en el que en el sitio no ha planado aquí metí un poquito de tierra y todo eso quiero que sea mi casa y mi fortaleza a entre dos entre los dos pueblos sabe quiero ser como el proyecto el proyecto del pueblo y por lo tanto aquí me quiero alzar como una especie de castillo mira mira si es que quiero meterlo entre los dos pueblos a veces aquí en un pueblo y puedo saber arriba y abajo pues yo entre medio puedes hacerte literalmente un castillo pero no sólo en tu casa sino hacerte murallas alrededor de los dos pueblos como no lo entendió bien de tíos a mí ya que me puedo hacer un castillo si tenía pensado hacerme algo así gigantesco tío sabe como todo eso se puede hacer pero qué locura tío madre mía entonces esta serie va a ser larga porque yo quiero hacerlo todo alrededor de los pueblos también claro o sea crear una muralla gigante no así que rodee todos los pueblos y mi castillo mira mi castillo yo creo que de grande está bien así no o que como lo ves o quizá de aquí o sea de profundidad no es no es tan grande que más bien o sea larga pero así profunda no es tengo que quizá hacerlo más por más por aquí no hasta aquí no a lo mejor y lo que y que toda la zona de dentro esté iluminada para que puedas circular dentro de noche sin peligro sí 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 es buena idea tío muy buena idea eso es enorme esto así está bien para meter el castillo un tipo castillo así es grande entonces no eres consciente de cuánto vas a tardar en hacer eso no porque tío mira ve ya tengo el terreno lo que pasa claro es que este de sobra va perfecto sabes lo que pasa tío es que es que claro te va te empiezas a adentrar en el juego y empiezas a decir hostia si hago esto y luego y luego y si lo hago de esta cosa y te y me he puesto a mirar cosas de esto y puedo hacer bloques de como de colorines y todo pero de piedra sí 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 y tenía pensado hacerlo tenía pensado hacerlo de piedra pero de una piedra especial porque esto es como esto esta piedra es bonita pero el castillo se en mi castillo se tiene que diferenciar de esto y aquí hay aquí me he puesto a mirar un poquito y está lleno 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 de cuevas nuevas o sea de nuevas cuevas tío eso es una locura nadie puede bajar por aquí que es esto así estoy en holanda todo tipo de bloque y cada tipo de bloques y lo cocina por ser o recocinas tienes millones de tipos de bloques pues eso es lo que quiero hacer quiero hacerme un castillo con un tipo de bloque especial mira este bloque me gusta mucho tío el ladrillo el ladrillo este me ha encantado bloque de cobre hostia deja de tío no tiene que ser como de piedra realmente claro porque luego por eso me hice eso eso que cortaba porque me puse a mirar y hay como diseños de estos distintos diseños pero a mí me gustó bloque de hierro vamos a hacer un castillo de bloque de hierro de balas esto es bueno para hacer escaleras para que se vean así como que no se fuera de marmón a lo mejor no hago así tipo castillo negro usado que el negro da mucho juego tío puede mezclarlo con esto con amarillo con azul con cualquier color que te queda bien es que el negro siempre viste el negro porque la costa es imposible lo que vieron de gas esto pizarra pizarra voy a pizarra así esto lo tengo en la casa así porque no tengo que tengo tantas como estas ladrillos tengo un montón de cosas tío pues eso ese es mi plan hacer crearme ahí mi fortaleza fuerte y eso que me has dicho me ha encantado tío la idea de hacer como luego una muralla así alrededor de todo el pueblo y crearme casas de estas como las que hacen ellos llenar todo esto de casas saber y que se reproduzcan ahí o no tirar como mi propio imperio de la nada sabes ese va a ser mi cometido y aquí va a estar todo mi castillo para que veáis cómo se empieza esto con el terreno marido aquí es como voy a empezar a levantar mi castillo se llamará va a ser el castillo pues eso es lo que quiero hacer vamos a mirar un poquito por aquí lo que pasa que entonces para ello ahí tengo que pensar también dónde 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 es buena idea ya que estamos pensativos y planeativos creo que el mejor sitio para hacer la granja de los mod es eso o sea de los mods es aquí o por ahí porque es que esto lo bueno que tiene que es planicie tío es casito plano donde yo vivo ahora hay mucha montaña tío y la montaña ves aquí esto es planicie ahí sí que hay como un bosque muy oscuro muy muy denso muy denso pero está lejos lo puedo hacer ahí ahí le puedo meter la granja de los mods eso sabes puedo hacer ahí sí 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 es que lo veo que lo estoy viendo tío ya me lo estoy imaginando hay un plazo castillo ahí a la altura de la montaña esto que lo rodee todo para mí todo rodeado y hasta río que lo tenemos todo a mí más para allá de las murallas se llamará el bosque profundo que no le está permitido a los aldeanos ir al bosque profundo porque está lleno de peligros y setas gigantescas y todo rodeado a la falda de la montaña que es perfecto y de la zona perfecta es la zona perfecta es que la zona está muy rata que sí tío es que cuando cuando me dio el venazo ese digo usted hay si hago algo por aquí que más que me pareció que es que era más plano viene aquí digo ostres esto más plano tío mira todo plano entonces dije mira este es el sitio que está entre los dos pueblos me puse aquí a llenar un poquito a rellenar un poquito por ahí y es que ahí ahí voy a hacer la granja de los mods eso ahí la hago a la otra vera del río sabe aquí puedo hacer como un puente es que yo creo que hasta hay río por ahí creo que sí que hay río y todo si es que a la izquierda hay río ahora falta bien al otro lado esta zona se empieza a hacer ya un poco peligrosa esto es un lago ya por aquí es ya muy denso ya este por aquí ya no interesa o sea los límites del reino lo vamos a hacer por aquí que te lo marca los propios árboles y todo que está muy bien esta zona me encanta tío y mira ves ahí se ve a lo lejos bueno en verdad grande tío y aquí bueno pues eso 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 es lo que tengo pensado que no sé cómo planearlo porque tengo tengo que llevar todas las cosas de allí aquí bastante es un jaleo es jaleoso la quim de mientras me tendría que hacer algo como una casa pequeñita para o sea para ir dejando las cosas todas las cosas y de mientras construyendo esto sí ya lo que tengo que hacer es todas las cosas de allí llevan las pan y o sea primero construir no tengo que coger mucha piedra muchas cosas luego construirme algo por aquí provisional para dejar todos los cofres dejar todas las cosas y luego claro ya cuando ya esté instalado al primeros instalarme allí si una vez que esté instalado ponen a construir se hace que mira que haces en mi castillo desde de mi castillo bueno no no porque puede ser una futura vaca que luego tenemos que hacer granja de vaca y aquí está lleno de vaquitas eso es lo bueno y este caballo es bonito negro y tiene las patas blancas mira mira cómo mira mira cómo ha andado qué bonito y tiene esto así en blanco vamos a intentar domesticarlo y ya está ya esto ya es mi amigo y ese caballito estoy bonito también bueno pues vamos vamos nos de nueva casa porque tenemos cosas que hacer ah pero está oscureciendo tío habría que esperar si hay que esperar porque no tengo de estos cosas de agua bueno espérate qué haces qué haces que le pasas a que te ha atacado mira 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 te imaginas que a partir de ahora mi caballo vaya así siempre tío qué guapo no sé si está bailando o no sé qué está haciendo voy a coger esto de aquí y esto ya está ya tengo vaya esto lo dejo así en al aire vamos a dormir vámonos para casa la casa era a menos 200 no sé cuánto había puesto tío aquí no te la espada que quedábamos estaba el lago no 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 a ver si si por aquí por aquí es si ahora por ahí rodeamos la montaña y ya estaría ya estaríamos en casita mira ahí está casita en verdad la teníamos cerca de tiempo se ha hecho pupita en verdad teníamos cerca el pueblo tío estaba cerca y nosotros yendo a todos los sitios sabe a lo mejor hay más pueblos y todo no 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 ya estás ya estamos en casita de juan te has ganado no te vayas pero también ha ganado comida y ya está vale vamos a hacer vamos a empezar a construir ya era de esto musical esto vale y regreso vale vamos no desde que esto no creo que ha pasado que lío así era no va a hacer por la de sal no tolva un bote de hierro no te pasa el hierro y un cofre vamos a hacer un cofre cofre y ahora el lingote de hierro no vean las de cosas que se necesitan eh tío para construir y ya está que más una trampilla una trampilla de sampa ponía una trampilla esto también no veas tú que viene ahí no se quede oro ya esto como se hace esto aunque fácil pero tenemos que hacer un cofre más y ahora ya tengo esto 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 lo de oro ahí está me gusta el brillo que más ya está no tenía aquí vayas miraba ya no vaya vamos a ir en busca del lago donde me ha parecido que era mí algún lado tío por claro porque un río no vale tiene que ser lago aquí no vale no aquí no vale tiempo no sé dónde puede haber tío donde había un lago tío es que no me acuerdo donde había un lado porque yo sé que si tiro para allí ahí está el agua o sea el agua o sea está el mar pero para ti no me suena que a ver que haya ningún lago a mí sí que me suena que hay un lago en el pueblo en el pueblo sí que hay un lago hazlo del escudo es verdad vamos a probarlo en un momento y dos días este lago no vale porque no hay peces esto parece un charco en medio largo de un lago y esto necesito un lago tío esto hay peces no con uno está nada te puedes hacer uno personalizado en un telar así hazlo en un mar es mejor en el mar en un río que conecta el mar ese río conecta al mar este ese río tío oye eso que eso que me ha dicho el tostadita mola ético lo de lo de hacer un telar y hacer un estándar personalizado y sólo vamos a hacer es que vamos a probar eso que me ha dicho el coca burra tostadita que hoy que hace está aquí ya me quedan citando que haces ahí no entiendo nada tío no entiendo nada la primera vez que me pasa tú que has hecho pero no ha hecho nada no nada porque este 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 no y ahora que me has dicho que lo que se ha que le metiera aquí no con el escudo el escudo aquí no se puede tío no se puede poner a la mesa de la mesa de trasteo a ostia pero guapo como mola a ver no se ve hola 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 es bonito tío sí 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 me ha molado me ha gustado dale f5 ostia porque no se gira quiero ver en la cara porque porque nada más que me enfoca la espalda dios al lado ya como mola tío está guapo ahora lo ha podido pegamos de una espada ha salido un cacho pollo que hace pero saltados que se pone al revés el teclado hola me gusta me ha encantado como se quita esto ahora lo que vamos a intentar hacer es la granja esa de los de las cosas esas este río yo sé que este río conecta al mar este río no lo voy a enseñar conecta con el mar esto conecta con el mar ya lo verás o bueno a lo mejor me estoy flipando porque no estoy viendo ningún pez o si no lo puedo hacer directamente en el mar es que no hay un pez aquí no mira por ejemplo aquí se puede hacer no aquí porque ahí veo peces mira mira el vendedor como viene por ahí este me lo encontré en el primer capítulo creo y le robé las llamas se va se va tío de mi lado se va de ver a tío me tiene miedo yo creo que este es un buen sitio para hacerlo yo creo que este es el sirio idóneo porque hay peces si vamos a hacerlo me convenció yo a mí mismo pero vamos a hablar con el vendedor tienes algo para mí yo acacia eso que es la de montar en tu llama tío mátalo para las correas pero me da penita matarlo tío de correas ya tengo dos saca de la espada y puedes montar la espada no me deja tío me deja tío no son enfados tiras de tiras de boca de botón tío pero vienen más mercaderes o sólo viene este tío claro que ya están en contra mía las llamas ya no me las puedo hacer ya no me las puedo hacer a mí vamos a darle a a la muerte a comerciarte es un comerciarte muy carero por lo tanto en ese momento en el mercado por haberme dimos dónde están las correas y la otra dónde está la otra ahora qué hago ahora qué hago para hacerme amigo de las llamas tío mira tan enfadado tío es que me dan y todos que llegan las que potencia tienen en el escupitajo a que me persiguen malditas ya tiene que matarlas ya no se pueden por nada la voy a matar me da pena porque son bonitas eres tú eres tú lo siento que me de llamar no acuerdo bueno pues dónde íbamos venga va de moda la muerte porque se lo mereció al mercado porque era un mercado muy carero y ahora vamos a ver cómo se lo hace la de la cosa está pero necesitaremos tierra o sea vamos a quitar tierra de aquí este es el sitio primero colocamos está mucho y no y vamos a lo siguiente vale encima de la arena no por qué no se puede tío no entiendo nada para poner algo arriba a ti o madre mía que inútil tío o al tío menos mal que estáis vosotros tío que inútilidad lo he puesto mal puesto me gusta muy cerca el cofre madre y esto es obra de ingeniería esto es obra de ingeniería o sea uno dos aquí uno y dos trabajos de sol a sol tío la nada que se hace vale la tolva es ahora es el momento de la tolva ha llegado tu momento tolva ahora el cofre pero tendría que haber puesto un cofre grande tío ya me vale bueno ya lo pondré más grande ha puesto la ha puesto no así no es en mirando para otro lado ahí sí ahí sí y la tolva aquí ahí está aquí ponemos la valla y esto de hierro aquí y la caña tío se ha construido todo para que sea automática le pidas es f3t como como f3t pero puedo hacerla tío puedo hacer una caña que mucho camino mucho camino tío ir y venir otra vez nada f3t eso que para que sea como hoy donde estoy siguiendo recto recto vale sí 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 me descoloca por un momento tío sí 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 ya me coloco otra vez lanzas la caña de pescar a la trampilla y sin no lo estar eso que no estar sin soltar el clic de la plan de la placa le das f3t a a ver vamos a probar que hace ya estás cansado vamos a probarlo que esto esto hay que probarlo y ya finalizamos el capítulo porque un poquito tarde y tengo que cerrar la puerta porque si no se me meten se me meten los zombies eso porque no no entiendo que hace baja un tinto como no ha podido entrar son bien que no menos este juego es un vicio tío mira que no me las daba o sea no le no le daba yo mucha no las tiene todas conmigo decía hoy este juego así tan raro que se ve que parece playmobil esto no vale mucho pero que va que va esto es un vicio vaya ahora apunto hacia ahí así así no f3t que acepte qué ha pasado sin soltar el clic qué ha pasado tío ahora sin soltar el clic le doy 3 f3 t vale no así no y ahora sin soltar el clic efe 3 t y aquí se está pescando ya de manera automática ya lo está haciendo no lo que se me va a romper tío no estaban este tío pero es que me da pena porque como voy a tener que irme ya tío es tarde para mí sabe pero que es cada uno con clic izquierdo en la placa de presión aquí se ha roto para no puedo tío ya lo ya lo haré ya lo haré mañana tío porque voy tardísimo ya lo dejamos aquí hecho y mañana le metemos porque eso me ha dejado ya todo vicio donde estoy donde estoy vamos a dejarlo por aquí ha sido un capítulo extenso hemos pensado de muchas cosas van a haber cambios siempre para bien vamos a ver se espera un cambio muy fuerte vamos a cambiarnos de vivienda vamos a crearnos nuestro propio castillo vamos a hacernos el protector y dueño y señor de un pueblo de una aldea vamos a ser el rey y va a ser va a ser que se vienen los capítulos capitulazos así que nada sin más darle a like suscribiros darle a la campanita para estar atentos de todas las novedades y nada os mando un tiernical y abrazo y cuidaros mucho en un abrazo muy grande pie y y y y y y y y